Si dices a 10 dólares solamente se lo firmo, 10 dólares, no, 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 5 no mi amor, 5 no, a 10 y te lo firmo ¿A dónde? ¿Están pirateados? Pero si están pirateados no van a sonar igual No es la cara mía, es la cara del tipo con la piratía La música de muerte, tributo a maestro ¿Para qué me saludan cuando me ven y vuelvo a mentirar? Cansado me duele con tu hipocresía Y con tanta parcela Ahora me llaman, ahora me llaman Que guíame lo pensado de Habana Que un atrapienzo Para que así me sepa a tratar ¡Pare Solín! Mira cómo se está portando Braga ahora, ¿oíste? Y para niña y para la señora Si no lo preste, oye, nunca preste ahora Para niña y para la señora ¿Por qué me saludan cuando me ven? Para niña y para la señora